Muchas gracias a todos, bienvenidos a todos y gracias por asistir a esta sesión de Dozen Talks. Como sabéis, son jornadas donde abordamos diferentes aspectos relacionados con el ecosistema startup, temas de interés sobre la inversión. Dozen, muy rápido, es una plataforma de inversión en startups online y para que no los conozcáis podéis entrar directamente en nuestra web, que es dozeninvestments.com y si tenéis cualquier tipo de duda nos podéis enviar un email a support, con dos p's, arroba dozeninvestments.com Entonces, ¿cómo va a funcionar? Toda la información sobre la charla de ahora la tendréis en el chat y cualquier tipo de pregunta, duda que os surja la podéis ir haciendo en el apartado de Q&A, que tendréis en la parte de abajo de la pantalla y eso es lo que deberíais usar, no el chat. Yo me presento, yo soy Brunilda García, soy abogada de Dozen y como sabéis en el webinar de hoy vamos a abordar la fiscalidad y las claves que debe conocer todo inversor. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a dividir la sesión en dos bloques. Uno más práctico, que centraremos en las dudas que nos llegan constantemente de nuestros inversores y que básicamente y principalmente versan sobre deducciones fiscales, cómo y cuándo tributa la venta de las participaciones, de la salida de una compañía y luego empezaremos otro bloque, que será un bloque más de debate, donde abordaremos diversos aspectos relacionados con la fiscalidad a un nivel más global, como por ejemplo la vehiculización de las inversiones o los incentivos para invertir en España. ¿Vale? Entonces, bueno, empiezo con una introducción para introduciros a las personas que tenemos hoy aquí con nosotros y que son, bueno, en primer lugar Iñaki Silva, abogado de WF-RCD. Iñaki es socio del área fiscal de WF-RCD. Con más de 20 años de experiencia, Iñaki es especialista en planificación fiscal, EMANEI, gestión de Limas de Masí y cuenta con un amplio conocimiento del marco fiscal aplicable a proyectos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. También asesora en materia fiscal a grupos nacionales e internacionales de primer nivel y es experto en inspecciones y procedimientos de carácter fiscal. Además, contamos con Enric Girona, abogado fiscalista de Osborne Clark. Enric tiene más de 10 años de experiencia en el asesoramiento fiscal, incluyendo EMANEI, fiscalidad internacional, fiscalidad en el entorno digital business, incentivos a empleados, co-investments del equipo directivo. Ha trabajado también con los diferentes fondos de capital riesgo, aceleradoras y grandes grupos del entorno de digital business, inversiones, desinversiones y negociaciones con las autoridades fiscales españolas. Así como planificación fiscal y diseño de planes de ESOP. Y ahora cedo la palabra a José Trecet, que también nos acompaña hoy. Será quien guiará toda la sesión. José es periodista, está especializado en economía y finanzas, tiene más de 20 años de experiencia en comunicación digital. Colabora, además, con diferentes medios de comunicación y portales especializados como, por ejemplo, Preahorro, donde ayudan a personas a ahorrar, y Business Insider, donde escribe sobre finanzas personales, inversión o bolsamanía, donde gestiona un blog de impuestos desde 2007. Y te cedo la palabra, José. Gracias, María. Pues, si os parece, vamos a empezar un poco por lo más básico, que son las deducciones en el momento de invertir, que es quizás una de las cosas que más atraen o que más bombos se ha dado desde diferentes medios de comunicación, incluso desde el gobierno. ¿Cómo son estas deducciones fiscales, básicamente? Es decir, ¿cómo funcionan? ¿Cuándo se pueden aplicar? Y un poco, pues, vuestra opinión sobre si están bien formuladas o no formuladas y qué se podría mejorar al respecto. Yo distinguiría dos tipos de incentivos a la inversión en startups. Uno son las deducciones, que son las que están premiando o están beneficiando la inversión. Y luego está la exención por venta de startups de esas sociedades que gozaban del derecho a esa deducción, que lo que hace es que la plusvalía que obtengas en esa venta de esas startups pueda estar exenta. Por lo tanto, uno beneficiaría la inversión y otro lo que beneficiaría es la no tributación de capital gain. Aquí hay dos deducciones. Hay una estatal. Yo creo que en Cataluña puede haber en otras comunidades autónomas. Si queramos explicar la estatal principalmente, y si alguien quiere que hablemos sobre la catalana, pues hablaremos sobre la catalana o sobre la que queráis, ¿vale? Pero normalmente son incompatibles, donde puedes aplicar sobre la misma inversión, aunque se podría aplicar las dos deducciones sobre la misma cantidad. Y si queréis, explico un segundo la catalana. La catalana es, oye, yo invierto en una startup en una fase inicial, en los tres primeros años, tiene que tener unas especiales características. Esas startups principalmente que tiene que agregar una actividad económica. Y que los fondos propios tienen que ser pequeñitos, pequeñitos es menos de 400.000 euros, y tengo que tener un periodo de mantenimiento de esa startup para que me pueda aplicar la deducción. Es más o menos como funciona. El importe es un 30% de lo que yo invierta con un tope sobre esa inversión, que es de una base tope de 60.000 euros al año. Eso es como funcionaría, un poco la estatal. Exacto. Ahí pensar que es importante, hay algunos elementos, las autonómicas tienden además a la mayoría de ellas, depende de la autonomía, a pedir algunos requisitos adicionales. La estatal creo que también te pide alguna pequeña cosa más, no es tan relevante, pero como decía Iñaki, no se puede dar las dos deducciones por el mismo importe. Entonces también a veces es importante fijarse bien en el cumplimiento de los requisitos porque quizá cumples uno, pero no cumples la otra. Entonces es importante elegir bien, para no perder esa oportunidad. Vale. Por ejemplo, la catalana no te exige fondos propios y no se te entre en facturación. Entonces podrías igual cumplir la catalana y no cumplir la estatal. A la hora de tributar, entiendo que esto es para las personas físicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no trabajo? ¿Puedo beneficiarme igualmente de ella? ¿No? Este tipo de... La deducción es para personas físicas porque es una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y así está regulado. O sea, que tengo que ser sujeto masivo del impuesto sobre la renta. Yo creo que aquí, igual lo que deberíamos también comentar, es algunos puntos conflictivos en cuanto a la aplicación. que nos encontramos en las inspecciones que en Vicky y yo nos hemos encontrado varias veces. Los voy a decir a algunos y si quieres luego podemos detallar un poquito más cuáles son estos puntos. ¿Vale? Entonces, uno es, que es muy típico, son los préstamos. Normalmente muchas veces la entrada de la inversión del business in years es a través de un préstamo convertible que luego se va o no, depende del tipo de préstamo, es obligatorio capitalizar o no. Bueno, pues esta es una de las formas en las que yo voy a invertir cuando tienes startup en esta etapa inicial y que la inspección me puede cuestionar la aplicación de la dilución porque puede considerar que si lo que yo estoy haciendo en la capitalización no es aportar dinero directamente sino que estoy capitalizando un crédito. Este es uno de los casos, por ejemplo, conflictivos que no quieres encontrar. Bueno, yo creo que esto les puede pasar a muchos business in years porque muchas veces no siempre la inversión es a través de capital sino es a través de préstamo participativo o préstamo convertible. Sí, incluso a veces por una cuestión casi de practicidad nos hemos encontrado a veces que necesitamos el dinero ahora, no nos da tiempo a ir al notario, etcétera, etcétera, para formalizar. Da igual, lo hacemos con un préstamo y eso después nos genera un problema adicional que es, como decía Iñaki, la inspección cuestiona eso porque entiende que no es lo que te exige la ley que es una entrada de dinero sino que lo que estás haciendo y jurídicamente es así es la aportación de un activo. Entonces, bueno, ahí hay que intentar atar muy bien que ese activo a su mismo tiempo es una entrada de dinero que era la intención del inversor, etcétera. Sobre todo si son convertibles quizás eso es más fácil, pero a veces son préstamos que no son convertibles obligatoriamente, etcétera, pues es más difícil de demostrar. En tanto, ahí dependería prácticamente de la inspección de la opinión del inspector de turno, entre comillas, y tendrás que defender tu caso, ¿no? Exactamente. O sea, no hay un criterio claro. Exactamente. Nos genera una cierta inseguridad. Ahora ha salido un TEAC que es positivo en ese sentido y antes de empezar el webinar lo comentábamos con Iñaki, pero bueno, hay que ver un poco cómo evolucionará eso porque también hay otra vez inspectores que son más sensibles a la opinión del TEAC y otros que lo son menos, ¿no? Entonces, es verdad que es importante intentar, vamos a decir, cumplir las formalidades porque muchas veces cumpliéndolas se evitan estas discusiones y no cambias el fondo de la cuestión, ¿no? A veces más vale que el dinero llegue una semana más tarde y pasar por el notario y ahorrarte esta discusión desde el punto de vista del Business Angel, igual desde el punto de vista de la participada, pues lo ven distinto. También una pregunta que has lanzado, José, que queda hoy un poco en el aire, que es, si es en IRPF y es una deducción, ¿qué pasa si yo no tengo una base contra la que compensar la deducción? Claro, si no tienes base en ninguno de los ejercicios, pues efectivamente la pierdes, ¿no? Está pensado como un mecanismo de deducción. Es verdad que ahí debería el segundo incentivo que comentaba Iñaki y que podemos comentar después, que es el de la salida. Yo creo que es importante también a cintas de inspección o de gestión o que cuadre la información que reporta la startup, que tiene obligación de enviar un certificado al inversor para que en el que se justifica que se cumplen los requisitos objetivos por parte de la startup para que el inversor se pueda aplicar a la deducción. Tiene que enviar un certificado y las startups tienen que presentar un modelo en el que se resume quiénes han invertido en la entidad. ¿Qué certificados ellos han emitido? Es el modelo 165. Entonces, si no cuadra la información que tiene la administración tributaria de la startup con la información que luego tiene de la declaración de renta del inversor, al descuadrar puede haber requerimientos de información. Entonces, es importante que el aspecto formal en cuanto a que el modelo se presente en plazo, que es el primer mes del año, que el certificado se emita bien y que cuadre lo que está haciendo la empresa con lo que está haciendo el inversor. La recomendación sería que se hable, digamos, como Business Angel, tratar de hablar con la empresa para ver qué datos tienen ellos antes de que llegase el momento. Lo normal es que la empresa lo sepa que tiene que hacer esto, pero hay veces que igual la empresa no es conocedora de que existe esta obligación por lo que sea. Entonces, yo como Business Angel se lo diría, oye, has hecho el modelo de reporting anual. Recordarlo y recordarse. Recordarse, ¿no? Luego, otra pregunta recurrente suele ser, ¿qué pasa si yo invierto en la empresa y me voy luego al extranjero, por ejemplo? Yo he invertido aquí en España y luego me salió la oportunidad de irme a Londres y digo Londres porque ya está afuera precisamente de la Unión Europea y me he trasladado de la residencia. ¿Cómo tengo que tributar todo esto? Entiendo que eso se tributaría en España y que la startup española y la inversión española, ¿no? ¿Cómo cuadraría? Esto no sé, Enric, si lo expliqué yo. Aquí hay dos cosas o dos temas, ¿vale? Hay dos posibles tributaciones en el caso del cambio de residencia por parte del inversor, ¿vale? Si cambia el inversor de residencia fiscal. Una es el que se conoce como Exit Tax, que no hace tanto tiempo que está en la legislación nuestra, y que ha sido bastante atacado porque está exigiendo una tributación a la persona sin tener la ganancia, ¿vale? Si una persona se va fuera y tiene participaciones en empresas, da igual que sea en españolas o de otro sitio, y superan unos importes, ¿vale? Es que es más, si tengo más del 25% en una que supere el millón o todo en conjunto que supere los 4 millones, ¿vale? Si me voy fuera, puedo tener que tributar. Entonces, depende si me voy a la Unión Europea o me voy fuera de la Unión Europea. ¿Vale? Tengo un problema porque sin vender las participaciones, tengo ahí una obligación de, en teoría, tener que tributar o garantizar que voy a pagar ese impuesto en el caso de que esas participaciones se vendan a futuro. Vale. Si estás adelantando un dinero. Exacto. O estarías adelantando un dinero o tendrías que poner alguna garantía si es fuera de la Unión Europea para pagar esta posible plusvalía futura. Ahí hay un tema que es justamente lo que ha dicho Ariñaki, que claro, vamos a decir, esta norma cuando se comunicó que se iba a publicar, o sea, que se iba a introducir en la legislación, etcétera, y se empezó a dar publicidad a ello, la reacción fue muy dura, ¿no? Sobre todo porque hablaban de los expatriados o por ejemplo emprendedores que igual la startup va bien y quieren mover el holding, cosa que cada vez vemos más, pues a Estados Unidos o a un país donde por el tipo de inversor puede ser más interesante tener la holding del negocio que estás montando, ¿no? Entonces, un poco la solución de Hacienda fue decir, bueno, no hace falta que pagues, puedes dar garantías. Claro, lo que te acabas encontrando a la práctica es que las garantías de Hacienda son como las clásicas de toda la vida, ¿no? Me dejas el dinero, me das un aval bancario, que quiere decir que me dejas el dinero porque el banco te lo retiene igual, o me das una hipoteca sobre un inmueble, acostumbras a tener problemas después en obtener esas garantías, o sea, la práctica acaba siendo una tributación de facto o casi de facto una tributación. Entonces, ha sido un gran desincentivador, la verdad, en algunos movimientos de este tipo que comentábamos. Otro planteamiento a la hora de invertir sería el impuesto sobre el patrimonio. Sí que ahí no tributarías por perder ganancia, pero sí que tienes que darle un valor a esas acciones para sumarlo. ¿Cómo se hace esta valoración? Entiendo si es difícil para una startup para explicar la hacienda por qué es valorado de una u otra forma tu inversión en la startup o por qué la startup se valora de una u otra forma ya tiene que ser todavía más complicado. Bueno, aquí, igual que para, por ejemplo, el exit tax, es un tema de valoración a mercado, digamos, y la dificultad está en saber, aunque hay una presunción de cuál es el valor, pero al final nos tenemos que ir a valor de mercado para ver si vale más de este millón o estos cuatro millones, en IT, al menos las, digamos, la forma de valoración está más clara, ¿vale? O no me tengo que ir a valor real de mercado y hay dos formas de valoración en función de si la empresa está auditada que no suele estar la startup, bueno, eso ya hay diferentes casos, hay algunas que están auditadas y otras no, y las que no están auditadas. Si está auditada es por fondos propios, ¿vale? Pues al final, porque me fío de lo que dice el auditor, me fío que el balance que está auditando si sale sin salvedades por parte del auditor es correcto y por lo tanto me creo que eso es lo que vale la compañía. Y si no está auditada me voy al mayor de tres posibilidades, que es el nominal, los fondos propios o la capitalización al 0,20 del resultado medio de los tres últimos ejercicios, que esto es multiplicar por cinco el resultado, capitalizar al 0,20 significa multiplicar por cinco y tengo que hacer la media de los tres años para ver cuánto vale. La que te salga mayor de esta es la que cojo en impuestos sobre el patrimonio. Generalmente en patrimonio el problema es menor, como decía Iñaki, porque la norma, además, recordemos que patrimonio es un impuesto que viene ya de hace muchos, muchos años, es un poco, tiene un approach más antiguo, de puramente contable, las empresas valen lo que vale la contabilidad, que nos ayuda en este caso porque no tenemos que ir a mercado. Sobre todo porque además creo que era una de las preguntas que alguien había realizado era sobre el tema de, oye, tengo que tomar como referencia una ronda, pues si estuvimos en el caso de Exit Tax, pues por ejemplo podrías estar en esta situación, en cambio un patrimonio te da igual. ¿Es verdad que ha salido una ronda, han aumentado los fondos propios, pues puede ser que tu participación en esos fondos propios ese año sea así, pero si el año siguiente tiene resultado negativo, como nos pasa con muchas startups que tienen un periodo largo en que van generando resultados negativos, pues esos fondos propios se van consumiendo. Con lo cual, en general en patrimonio no tenemos el problema, lo tenemos más con Exit Tax y este tipo de situaciones. Luego hay un tema que a nosotros nos suele pasar a veces, ¿vale? Que es que hay otro supuesto de tributación en el cambio de residencia que si has hecho alguna operación de diferimiento, ¿vale? Vale. O sea, quiere decir que si has hecho algún canje y has aportado tus acciones, si el business angel ha aportado sus acciones a una holding personal o si has hecho alguna operación en la que ha aplicado este régimen de diferimiento, ¿vale? Que es una ascisión, una aportación a una holding o una fusión o diferentes que lo que hace este régimen de diferimiento es decir, oye, como estás reestructurando de tu patrimonio, no me tributas ahora. Pero claro, si te vas fuera, si la persona se va fuera, eso que yo he diferido y no tributo en ese momento, sí que lo tendré que tributar en el momento que me vaya fuera. Ese es otro, es parecido al exit tax, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo es tributar por una plusvalía que había diferido como consecuencia de una operación anterior. Y esas veces la gente no es muy consciente de que puede tener tributación en ese caso. Porque aunque no supere los umbrales del exit tax, ahí tributo sea la plusvalía que sea, puede ser de 100.000 euros, de 20.000, lo que sea. Y el tributo en ese momento. La lógica es que España te permitió diferir el impuesto porque esperando que el día que tú hagas algo con eso cobre lo que dejaron de cobrar, ¿no? Si sales del país pues ya lo tienes que pagar, ¿no? Es pagar la cuenta que debes. Sí, es un poco dentro de las cosas que tiene su lógica. ya una vez que hemos hablado un poco de la entrada, etcétera, ya cuando eres inversor por ejemplo se pueden dar casos como la compra de participaciones en mercados secundarios o de nuevas participaciones. ¿Esto cómo y cuándo tributaría? ¿Tributa en el momento? ¿También se difiere a ventas de acciones? Yo, José, no te he ido muy bien la primera parte. Sí. No te he entendido bien lo que has preguntado. Perdona, ¿eh? Básicamente es acabamos de hablar de lo que viene a ser toda la parte de invertir. Una vez estás invertido dentro de la startup podrías comprar nuevas participaciones o comprar participaciones en un mercado secundario. ¿Todo esto cómo tributaría? ¿Tributa de la misma forma que la compra de acciones iniciales? ¿Si aumentas la participación? O sea, las deducciones específicas de entidades de nueva creación, ¿vale? Yo no me siento a las autonómicas, pero normalmente son por ampliación de capital. Son la creación o por ampliación de capital. Secundario, normalmente no te da el derecho a aplicar la deducción esta de entidades de nueva creación porque lo que se quiere es o la filosofía de la deducción es que se invierta en la startup y la startup pueda aprovechar ese dinero para hacer el proyecto. Lo que se busca es la inversión. La entrada de dinero. La entrada de dinero la compañía. La inversión desde el punto de vista del receptor no del inversor. Ahí también pensar que al final vamos a lo mismo. En la compra en secundario una vez ya descartado el tema de la deducción pues al final es más acciones que tienes más a un precio de adquisición normalmente superior que las rondas sobre todo Business Angels que son rondas más SIT o incluso Pre-SIT pues el precio es mayor tu valor de adquisición es mayor pero eso no va a cambiar el vamos a decir el principio general que es que tú sigues teniendo unas participaciones si las tienes como persona física no te va a cambiar tampoco nada difícilmente llegarás a las exenciones de patrimonio entonces es complicado también un poco lo mismo aunque inviertas en una sociedad y es algo que podemos creo que está previsto comentarlo después ahí la única lógica sería pues mantener thresholds del 5% que también pues si es un Business Angel solo es difícil si es un grupo pues después lo comentaremos pero puede tener sentido y puede cambiar la tributación en adelante por lo demás la compra en secundario pues no debería tener ningún impacto Entiendo que aquí en una ronda de inversión en una nueva ronda de inversión eso sí que contaría a efectos de la deducción lógicamente si inviertes en un error secundario como puede ser por ejemplo el mero alternativo bursátil ahí dependerá de la autonomía que te toque si tienes deducción en eso hemos hablado un poco de la tributación de salida y ya tras esta primera parte más práctica me gustaría abordar de forma muy rápida qué eventos de salida tributan y cómo se declaran estos eventos de salida bueno claro eventos de salida al final desde un punto de vista del inversor la salida se produce siempre en el momento en que vendes la norma española a no ser que tú dejes el país que sería una situación que ya hemos comentado de exit tax o que siendo el inversor una sociedad la participada salga a bolsa que todo este cambia el régimen porque contablemente pasaría a ser una inversión de carácter más financiero con lo cual tendrías que ir actualizando el valor de la cotización cada año subiendo y generando ganancias o pérdidas pero son situaciones prácticamente inauditas en España lo que nos encontramos al final es que tributas cuando vendes entonces y en la mayoría de casos es así ¿dónde podemos encontrar a veces situaciones distintas? pues en en operaciones corporativas pues de fusión de dos de dos startups hace no tanto no se veían tanto cada vez se ven más pues sociedades que están creciendo y puede haber canjes de valores etcétera y ahí es ya es un tema un pelín más complejo siempre intentamos los fiscalistas cubrirlo todo con el régimen de neutralidad fiscal de diferimiento que comentaba antes Iñaki que permite pues no tributar ahora y tributar por lo que has dejado de tributar ahora en el momento en que se produzca un éxito más adelante yo creo que no yo creo que con esto la primera parte de aspectos prácticos queda bastante resuelta y pasaríamos ya al segundo acto donde nos va a contar un poco de que se trata la vehiculización de la inversión en startups y básicamente cómo se puede invertir en startups porque hay diferentes fórmulas de hacerlo sí perfecto pues entonces ahora empezamos el segundo bloque que será un bloque un poco más de debate no tan práctico como lo que hemos estado comentando hasta ahora y es sobre el tema de la vehiculización y por qué porque es un tema que como PFP Plataforma de Financiación Participativa es algo que siempre está sobre la mesa y que es algo un poco bueno es un tema un poco gris en el sentido que bueno no está claro si realmente es una ventaja o un inconveniente y será útil vuestra opinión entonces introduzo yo el tema rápidamente luego os introduzco bueno luego os doy paso a vosotros Enrique y Iñaki y entonces bueno a ver a modo introductorio una inversión entre varios inversores como son los inversores que van a través de nuestra plataforma puede hacerse de forma directa en la compañía que se está financiando o puede hacerse a través de un vehículo o una SL que se constituye con el único fin de agrupar a varios inversores en su inversión en esa compañía en concreto entonces al final cuál es la consecuencia más visible es que en el cap table de la compañía mediante la inversión directa tú tienes allá un cap table atomizado con varios inversores pues minoritarios todos que son socios de forma directa en cambio mediante la vehiculización tú en tu cap table la compañía en su cap table tiene un vehículo y en el que detrás del vehículo pues se encuentran todos los inversores de manera indirecta nosotros desde la plataforma ahora mismo no podemos estructurar las inversiones a través de vehículos por una cuestión interpretativa de la CNMV que es el organismo regulatorio pero sí que es verdad que es algo que a corto o medio plazo pues se va vamos a poder hacerlo será una alternativa que tendremos sobre la mesa y que será importante valorar qué ventajas qué inconvenientes y qué implica a diferencia de la inversión directa ¿vale? Entonces bueno una vez hecha esta introducción os doy paso para que nos podáis dar vuestra opinión a ver qué ventajas qué inconvenientes o qué otros puntos interesantes creéis que se deberán tener en cuenta en estos casos Yo en mi opinión los vehículos de desindicación o que aglutinan inversores son muy útiles desde un punto de vista práctico para la gestión por parte de la startup de rondas de financiación de posibles ventas etcétera lo cual le facilita mucho a la startup la gestión tener solamente un interlocutor ya desde un punto de vista operativo que nosotros como hacemos operaciones de rondas de inversión ventas etcétera a nivel de gestión de la operación facilita muchísimo ¿vale? Luego desde un punto de vista fiscal es un poco lo que nos ha dado un poquito más a nosotros siempre que la inversión que se sindique supere el 5% pues como está prácticamente exenta la totalidad de la plusvalía en el vehículo siempre que tenga más del 5% tributa está exento el 95% solo tributa sobre el 5% restante con lo cual te sale un tipo efectivo más o menos del 1,25 pues si eso está exento pues se logran las dos cosas estoy simplificando la gestión y la tributación tampoco será penalizada por la utilización del vehículo por lo tanto en esa plusvalía no se asocia no tributa y tributará el inversor cuando obtenga otra vez el retorno de la inversión por parte del vehículo entonces desde ese punto de vista yo entiendo que siempre que sea más del 5% lo veo positivo Sí y de hecho es una de las maneras porque alguna vez nos hemos encontrado con inversores por ejemplo que quizá no tan business angels pero sí inversores con un volumen mayor que siendo personas físicas utilizan un vehículo suyo que no tiene nada más que esa inversión pues ahí siempre después acabamos con las discusiones con Hacienda de si transparentamos el vehículo de que si es una meta tener o dar de bienes etcétera también cuando tú tienes un vehículo que aglutina toda una serie de inversores y lo hemos vivido en varias inspecciones recientes eso les vamos a decir generalmente aceptan que la motivación económica es clara porque es un sistema de aglutinar como decías tú Brinilda para simplificar estructura societaria para hacer más fácil el tema de pactos de socios y por tanto nos reduce la discusión en esos campos muchísimo y es mucho más sencillo para nosotros lo cual justamente es uno de los casos donde tiene sentido si estamos por encima del 5 si estamos por debajo del 5 pues quizá ya no tiene tanta ventaja fiscalmente hablando ¿qué mecanismos consideráis que podría haber para evitar caer por debajo del 5 si es que habría alguno? Bueno mecanismos de salida previos a la dilución por ejemplo ¿vale? que el vehículo puede transmitir en algún pacto de socios las participaciones a otro socio antes de diluirse posibilidades de revalorizar las participaciones tribulando solo el 1,25 previa a la dilución cuando todavía conservas el 5% por ejemplo se podrían hacer cosas para evitar ese efecto dilución a través del pacto de socios de la startup en algunos casos era para vamos a decir mantener el efecto la mayoría de los casos es que al menos lo que hemos tenido hasta esa fecha quede protegido vamos a decir parte es la plusvalía en dos la primera parte que la tendrás exenta o prácticamente exenta vaya y la segunda parte pues que ya empezamos de nuevo perfecto hemos comentado dos vehículos hay otras posibilidades ahora mismo que se permita en la legislación española por ejemplo hacerlo a través de una comunidad de bienes tendría algún tipo de ventaja organizar así la inversión en la startup a ver nosotros digamos que no es un terreno claro las comunidades de bienes y las sociedades civiles a nosotros nos dan un poco de miedo porque la postura de tributos no es clara sobre si la propia comunidad tiene que tributar o no en el impuesto sobre sociedades vale o es una entidad entre comillas transparente y los que tienen que tributar son los socios de la comunidad entonces nosotros preferimos ir a a sistemas contrastados digamos de que funcionan vale y que no podemos tener sorpresas por cambios interpretativos o por resoluciones de tributos o de tribunales vale si en el momento en que se va a hacer la inversión de aquí a un año y de aquí a dos años pues está clarísimo que puede funcionar una comunidad de bienes o una sociedad civil pues no vemos que se tengan que rechazar de primeras habría que analizar en ese momento cuál es la postura tributaria o legislativa en cuanto a esos vehículos a día de hoy para mí no es lo suficientemente claro la postura como para utilizarlos digamos como vehículo sin riesgo totalmente de acuerdo nosotros también desde el despacho lo desaconsejamos por un tema de seguridad o sea tenemos mucha inseguridad y además sobre todo si es un vehículo que se plantea como posibilidad de inversión en diversas fases de salida porque a veces pues en un secundario alguien quiere irse entonces complica aún más la ecuación porque tienes a una sola comunidad con un comunero que sería uno de los inversores que se va pero claro si la transparento la renta se imputa a todos con lo cual no es tan fácil no tienes esa separación clara entre lo que es la comunidad que es lo inversor y como dice Iñaki dependes de tribunales del inspector de turno entonces bueno no es la verdad muy práctico y alguna otra figura por ejemplo como el Nominí que sí que tienen en Reino Unido no sé si hay una figura similar en España comentabais que sí que estaba como la fiduciaria antes de entrar Bueno la fiducia no es exacta o sea lo bueno del Nominí es que son digamos estructuras claras ¿vale? o sea esto funciona así esta entidad va 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 a considerarse como una mera tenedora digamos o agente del propietario de las participaciones pero no es el el verdadero digamos titularé económico de esas participaciones en España una figura como tal no existe la fiducia es simplemente que hay un propietario jurídico del bien de las acciones en este caso y hay un titular económico lo que estamos diciendo es oye aunque realmente el que aparezca como dueño de las acciones es este pues esta persona lo ha comprado con mi dinero y que se lo he dejado yo y siempre lo que quería era que al final esas acciones revirtieran en mí pero no es algo que me sirve para el tráfico jurídico como una figura estable como la del nomini en UPL no es mi experiencia no existiría algo así que Hacienda siempre habla de una frase que es muy de código civil español de titularidad aparente entonces claro esa titularidad aparente porque ante el mundo aparentemente yo soy el titular del bien pero en realidad como decía Iñaki no económicamente y a través de un pacto no público mío la titularidad es de otro económica eso a Hacienda le suena siempre mal y raro y en España la fiducia siempre se ha visto con malos ojos porque se ve siempre con una perspectiva de fraude fiscalmente hablando posibilidad de esconder titularidades con lo cual no es una figura que funcione muy bien como decía Iñaki la diferencia es que en derecho anglosajón este tipo de figuras están mucho más desarrolladas pensemos en el trust en el trust porque es quizá la más conocida suya y aquí en cambio las vemos siempre con esa suspicacia al final los nominis generalmente son limited companies el equivalente a una SL de aquí lo que pasa es que vamos a decir de entrada ya dicen en su propio nombre y de forma muy clara que ellos no son los tenedores sino que ellos están actuando por nombre y por cuenta de sus inversores entonces se parecerían mucho más en este aspecto vamos a decir de transparencia a lo que podría ser un fondo que tú sabes que el fondo está trabajando para sus inversores aunque jurídicamente no tiene nada que ver con ese tipo de figuras ¿y creéis que sería positivo traer una figura de este tipo a España o que le haría falta a la legislación española o tal y como está organizada a una figura como el Nominio ¿qué tipo de figura veis vosotros que puede faltar en el tramo español para organizar esta inversión en startups? traer ese tipo de figuras es muy complicado porque el derecho civil español no encaja bien con las figuras inglesas entonces siempre tenemos es como cuando eres un niño intentas meterle el cuadrado dentro de la redonda no encaja pues aquí pasa exactamente eso entonces siempre es difícil siempre nos da problemas y acostumbran a salir después un montón de cuestiones colaterales porque no siempre es eso sino después en patrimonio después en otros impuestos etcétera etcétera en sucesiones entonces quizá más que importar una figura de forma directa lo que deberíamos hacer es construir desde nuestras figuras jurídicas algo que sirva para funcionar así algo que permita por ejemplo transparentar deducciones hacia los socios algo que permita agrupar esos socios y aplicar un tratamiento fiscal ventajoso teniendo una figura jurídica que ya tenemos aquí que puede ser una SL o puede ser la que sea creo que la vía es más fácil no sé cómo lo ves tú Iñaki pero yo lo veo yo veo que lo que tenemos que hacer es legislar de una forma clara y que de seguridad yo creo que la inversión va ligada o sea facilitar la inversión va ligada a la seguridad tengo que hacer algo que sea claro y que sea sencillo y que todo el mundo lo entienda y que sea fácil para el inversor invertir ese dinero y recuperarlo con el mínimo peaje fiscal en el camino y ya está no hace falta yo creo ni importar la figura del TRAS ni importar la figura de otra cosa que no encaje realmente con la legislación sino simplemente hacer algo sencillo y decir oye si inviertes de esta forma en una SL pues tú podrás recuperar la inversión pues sin tributar por el camino y ya está es que si no nadie lo va a entender cuando empezamos a hacer con figuras complicadas y no se entiende no la entiende el inversor no la entiende luego la administración y entonces se deja de utilizar por falta de seguridad yo creo que hay que ser claro y sencillo y ya está Hay un tema muy importante que al final muchas veces también es un tema de voluntad política es decir hay una ley de startups que se habla desde hace mucho tiempo hay varias vamos a decir iniciativas que además se están liderando desde aquí desde Barcelona para intentar cambiar varias cosas en legislación y hacer más atractivo pues tanto la inversión como la retribución y la atracción de talento etcétera y esto ha estado sobre la mesa lo que pasa es que dentro de las prioridades políticas la ley de startups siempre está al final y ahora no íbamos a poner la ley del fraude que se ha vuelto a parar la ley de startups que estaba prevista para septiembre ahora ya la están retrasando es un tema que siempre pues tristemente políticamente no es prioritario y se va dejando entonces se va dejando se va abandonando y como dice Iñaki entonces van apareciendo parches que no son seguros que no dan mucha transparencia y que no ayudan porque al final el inversor lo que quiere es seguridad y claridad no puedes vivir permanentemente llamando a tu fiscalista a ver qué está pasando esto nos lleva un poco a la siguiente digamos que los incentivos fiscales pueden ser un buen punto de partida ahora mismo para fomentar la inversión en startup pero quizás no hayan tenido o no estén llegando a lo que se esperaba que podían llegar en este sentido ¿cómo creéis por ejemplo esta medida de subir del 20 al 30% el máximo que puedes desgrabar por invertir en startups y elevar también de 50.000 a 60.000 euros el máximo que te puedes desgrabar la base máxima de la deducción ¿creéis que ha tenido un impacto positivo o apenas se ha notado? en mi opinión es insuficiente y creo que se ha notado poquísimo lo primero porque tampoco se hace tanta publicidad de estas medidas y a veces ni el propio business bueno el business sí que lo conoce porque es un profesional y sabe que pasa eso pero alguien que no es business en el profesional y quisiera invertir no sabe que existe esto o sea no se conoce luego si lo conoces y eres profesional te parece claramente insuficiente yo creo que se debería ampliar está bien que haya diluciones a la inversión pero yo creo que debería ampliarse mucho los importes de la deducción ¿vale? y no ser tan restrictivo en cuanto a los momentos ni a las características de la startup o sea que seas startup más tiempo y que no tengas unas restricciones o de facturación o de fondos propios tan elevadas y luego que la deducción sea más alta y luego otro tema también nos suelen preguntar a veces pues para introducir medidas novedosas en la ley etcétera siempre digo oye si la startup si el que se ha jugado invirtiendo en la startup pues le va bien ¿vale? que no le obligues o sea está muy bien tener la exención de que si reinviertes en otra startup pues no vas a tributar por esa plusvalera que has tenido pero que no sea tan restrictivo o sea que tengas una exención parcial sin tener que reinvertir porque bueno al business engineer también le gustará tener el retorno de la inversión y poder hacer algo de caja y gastárselo no le obligues a reinvertir todo para tener una buena tributación en parte lo puedes beneficiar pero en parte que hay una exención sin tener que reinvertir igual que no sea total ¿vale? pero que al menos el que se la ha jugado y ha ido bien porque luego la startup ha ido bien no le hagas tributar igual que si tengo acciones en telefónica que tenga una tributación mejor exacto hay un punto antes de entrar en la llamada he cogido los datos de Hacienda estadísticos los últimos disponibles son 2018 esta deducción la estatal se la aplicaron 3.000 contribuyentes por un importe total de 9 millones de euros que es nada solo por ponerlo en el contexto ese mismo año la deducción por la compra de vivienda habitual que ya no existe y que estamos arrastrándola desde hace años fueron 3,66 millones de declarantes de contribuyentes y 1.150 millones que el fisco como dijéramos puso sobre la mesa ¿no? entonces es lo que decíamos antes es un tema muy de prioridades en este caso no se está ayudando nada como decía Iñaki la deducción está muy bien pero la deducción al final tiene una ventaja que es que bueno recuperas de forma inmediata ¿no? si tienes base esa esa inversión que has hecho el porcentaje es claramente insuficiente en cuantía y estoy de acuerdo con él lo que realmente lo hace interesante es la exención es decir alguien ha arriesgado y en lugar de invertir en un negocio más seguro ha invertido en un negocio con muchísimo riesgo todos sabemos los porcentajes de éxito que tenemos esa persona está apostando claramente por eso dale un premio incentívalo ayúdalo ¿no? una exención sería aunque fuera parcial como además se hacía ha existido en otros momentos para otro tipo de situaciones poniendo la vivienda que es el deporte nacional aquí en España pues cuando la primera crisis de 2008 recordaréis que una de las primeras medidas fue si inviertes en una vivienda la venta está exenta eso no lo hemos tenido nunca en una startup ¿no? entonces nos llenamos la boca a hablar de emprendeduría y de lo importante que es para para el país pero después a la hora de la verdad pues no se hacen apuestas reales ¿no? son siempre pequeñas ayudas que bienvenidas son pero que no son realmente vamos a decir cambien el panorama de inversión ¿cuáles serían estas medidas que vosotros creéis que pueden cambiar este panorama? ahora sobre todo que hay este bueno desde hace unos años un boom del emprendimiento de startups por ejemplo en Business Insider es un tema que tratamos mucho el tema de las startups rondas de inversión etcétera ¿qué medidas creéis vosotros que serían más efectivas? yo creo o sea además de incentivar a los business owners que sí que contribuyen mucho a la creación de startups ¿vale? para otro facilitar o sea incluir también deducciones para otro tipo de inversor ya no Business Insider para empresas etcétera que tengan algún tipo de deducción por invertir en estas startups o que puedan aplicarse igual incentivos como puede ser Dimas Dx que se aplica a la startup directamente por la empresa que invierte o que presta a la startup esta sería una al inversor digamos normal que no sea solo específicamente para Business Insider a sociedades grandes o pequeñas que tengan algún tipo de favorezar un poco esta inversión ¿vale? y luego para mí sería otra de las partes importantes es que los sistemas retributivos a través de stock options etcétera la tributación de esto mejore y se pueda y se puede hacer un sistema de retribución a través de stock options que no tenga una tributación tan elevada como tiene en España y se podría copiar de otros países que la tributación fuera más baja porque al final las startups para protegerse un poco de los salarios de las multinacionales tienen que tirar de otras formas de retribución y si el sistema que tienen que son darle participación a los trabajadores de la empresa para que estén implicados y que si va bien pues puedan pues puedan renguazar un poco de ese beneficio que tienen los inversores si al final la tributación es malísima de estos planes de stock options pues no tienen forma de yo creo que esas dos siempre que a nosotros nos preguntan son dos vías en las que se podría mejorar bastante comparativamente con otros países y ahí añadiría quizá una tercera que es incentivar al propio fundador es decir el fundador no cumple nunca los requisitos para la deducción el fundador no cumple los requisitos para los planes de stock options nunca el fundador nunca cumple ningún requisito entonces al final es el que está arriesgando más es el que realmente renuncia pues a muchas posibilidades empieza desde cero vende su idea y eso al final no tiene ningún apoyo fiscal entonces creo que que alguna de estas deducciones si hicieran extensivas ayudaría mucho la verdad y después solo por comentar las dos que ha sugerido Iñaki que yo creo que son muy buenas y también que todos tenemos en la cabeza cuando nos preguntan la de las deducciones ya lo han hecho para el cine entonces igual ya tienen el mecanismo diseñado se trata de añadir ese mismo texto en otro artículo de la ley y esa es muy relevante y después la de otra vez la de las stock options es un tema que está más que hablado con todos los vamos a decir players relevantes desde el sector público comunidades autónomas secretaria de estado todo el mundo dice que te entiende perfectamente que tienes toda la razón que es verdad que somos el único país europeo que no tiene nada de esto pero ahí estamos nos prometen que la ley de startups famosa algún día aparecerá y habrá una mejora de tributación y estamos ahí a la espera de ver qué sucede esperemos esperemos que cumplan y que efectivamente este año tengamos una ley de startups que mejore ese tratamiento vale yo creo que con esto ya podemos pasar si queréis a las preguntas de los oyentes que tenemos bastantes creo que sobre unirlas va a ir diciendo las preguntas y os va a ir comentando vale antes de nada muchísimas gracias Enrique Iñaki y José por todo lo que habéis estado comentando la verdad es que yo creo que ha sido muy interesante para todos también me gustaría acabar un poco con una idea un poco esperanzadora ante el panorama que tenemos es verdad que está claro que estamos ante un sector que desde el punto de vista regulatorio sobre todo por lo que nos atañe a nosotros todavía tiene un camino importante por recorrer está claro esto que comentáis de la ley de las startups de otras iniciativas de la propuesta de mejorar las deducciones pero es verdad que de momento sí que parecen insuficientes así como lo que comentabais pues que faltaría también incentivar tanto la inversión de los business angels como de inversores que sin ser business angels pues empresas que también tengan algún tipo de favor a la hora de invertir a los fundadores que como tú decías Enrique al final son quienes están arriesgando y que también se podría intentar ir por ese camino para también encontrar alguna manera de bonificarlos por todo lo que hacen y también el tema de los planes de incentivos del stock options está claro que ahí yo creo que estamos un paso atrás relacionado a muchos otros países que bueno pues porque al final en España no es un sistema atractivo justamente por culpa de la tributación que tienen pero bueno yo creo que es un ecosistema muy nuevo que creo que todavía hay mucho por hacer y que hay profesionales dentro del sector que la verdad que hacen que poco a poco que aunque no lo veamos pero que si me echamos la vista tras cinco años creo que sí que podemos ser conscientes de que ha habido una evolución y que esperamos todos que pues hacia los próximos cinco años que este debate lo miremos y quede obsoleto de todas las novedades que hay positivas y nada entonces ahora sí gracias de nuevo a todos los asistentes y los ponentes y entonces voy a ir leyendo algunas preguntas que hemos seleccionado de las que habéis ido proponiendo la verdad es que había muchas pero vamos a hacer una selección entonces en primer lugar Enric nos pregunta Enric o Iñaki como queráis si la empresa donde se ha invertido cambia por ejemplo o se fusiona con otra ¿cómo se ven afectadas estas deducciones? Entiendo que se refiere a que la primera compañía en la que tú has invertido tenía deducción pero entre medio se ha fusionado ¿qué pasa con la deducción que teóricamente había? Yo este caso no lo he tenido en inspección ¿vale? Pero yo entiendo que los requisitos que normalmente te exige la deducción es en el momento en que tú inviertes por ejemplo el requisito de fondos propios o el requisito de facturación te lo exige cuando tú estás invirtiendo si a futuro crecen los fondos propios como consecuencia de la fusión o crece la facturación como consecuencia de la fusión en el caso de la catalana por ejemplo yo entiendo que no debería no debería haber ningún tipo de problema pero seguiría adhiriendo la obligación de mantenimiento dentro de los 3 12 años para poder aplicar la deducción o sea me subrogaría con las nuevas acciones en esa obligación de mantenimiento Yo eso lo he vivido con una inspección es verdad que era una fusión acogida al régimen de neutralidad con lo cual ahí claramente Hacienda no tenía nada que rascar porque la propia ley te dice que al final heredas la posición como si tuvieras las acciones que originalmente tenías con ese caso no es verdad que si no hubieras toda acogida pues quizá podríamos haber tenido discusiones con la administración por el hecho de haberlas porque jurídicamente lo que has hecho es transferir esas acciones entonces si no se ha cumplido el plazo de 3 años que decía Iñaki pues puedes verte ahí en un problema Vale perfecto os leo la siguiente pregunta es una pregunta de Javier que pregunta si un grupo de inversores se agrupan para coinvertir con una SL que es la que invierte en la startup como los inversores no invierten directamente en la startup sino directamente a través del vehículo ¿hay derecho a deducción? Este es un tema yo creo que bastante gris y que nos suele pasar o sea nos lo suelen preguntar o los business engineers se lo suelen preguntar bastante todas las deducciones no son iguales por ejemplo la catalana te exige empleado y local todas te exigen normalmente actividad económica la estatal te exige actividad económica y se remite creo que a la ley de patrimonio a efectos de ver si la inversión es buena o es mala ¿vale? yo he tenido por ejemplo inversión en una holding que es la que invertía ¿vale? con un porcentaje del 5% y me lo han considerado válido en mis planes ¿vale? pero no yo creo que no es claro yo he tenido otro caso que estamos recurriendo que no me lo han admitido por ejemplo no sé Enric cuál es tu experiencia en un poco lo mismo hemos visto un poco de todos los colores es verdad también las que han sido positivas y no sé puede ser casualidad porque al final también depende del inspector pero ha sido en situaciones donde la inversión estaba muy canalizada a algo es decir no es que fueron a holding con varias inversiones sino que era un vehículo montado ex profeso para realizar una inversión concreta entonces quizá eso ayudaba a defender el hecho de que aunque esa no fuera la empresa que estaba realizando la actividad pues sí que había una relación directa entre la inversión y la actividad pero la verdad es que tampoco se como dice Iñaki es una zona muy gris y no nada testeada testeada a nivel de tribunales etcétera la tenemos testeada a nivel de inspección pero que no yo creo que es clave tener más del 5% porque si no sí que te pueden decir que el vehículo es meramente tener de tenencia y que por lo tanto directamente eso no cumples y que por lo tanto ya no cumplirías por lo menos con las que estoy diciendo yo creo que al menos es clave tener que la holding tenga más del 5% vale perfecto otro espectador nos pregunta sobre qué base se calcula el exit tax si el inversor todavía no sabe a qué valor va a vender esta es una gran esta es una gran pregunta la norma te establece una presunción que es el valor el valor contable vale esto sí que lo hemos tenido o sea sí que nos hemos peleado un poquito con la inspección alguna vez pero realmente lo que te pone la norma es el valor real entonces que si la administración te puede te puede probar que el valor no es el contable y que el valor real es superior pues se tiene que coger como base el valor real aquí ¿qué es lo que suele hacer la inspección? pues normalmente se basa en operaciones con terceros cercanas en el tiempo pues si ha habido una ronda de inversión antes de que se antes de que se vaya antes de que cambie la residencia o posteriormente en un periodo corto de tiempo a esa valoración a la que ha habido una ronda es a la que se agarrará la inspección en la práctica estoy diciendo y tú tendrás que pelearte con la inspección para argumentar que ese valor no es el que se tiene que coger como válido por ejemplo efectos de secundario que es el que se debería coger aquí como valor de compañía o que por ejemplo si la ronda es posterior a que tú hayas hecho el cambio de residencia te han pasado cosas entre que tú te fuiste y se ha producido esa ronda que han hecho que el valor se incrementara pero si da el valor real intentará cogerse a alguna ronda o a alguna operación o a un secundario con terceros que hayas ahí pensar que como dice Iñaki es muy complicado poderlo gestionar por una razón cuando tú explicas que hay un elemento distinto pero claro tu elemento al final es una cuestión muy no ha pasado algo porque en realidad cambió un poco el negocio porque en realidad trajimos a un nuevo CTO que le dio una vuelta pero claro todo eso es un poco inconcreto y ellos tienen una posición mucho más fuerte que es dos meses antes o dos meses después un tercero independiente valoró eso en tanto dinero entonces la verdad es que a la práctica acabamos si hay una cercana acabas en esa cifra y es muy difícil salir de ahí sí sí tiene que haber algo muy claro o sea un hito muy cambiante pues yo que sé que he lanzado la plataforma o sea que la cinta se fue igual antes de monetizar empezaba a monetizar y me va bien entonces en el momento que me fui todavía no estaba monetizando porque estaba en desarrollo la aplicación me lo estoy inventando en una startup de software por ejemplo y cuando se hace la ronda ya estaba monetizando entonces como ha empezado a monetizar por ejemplo ese hecho sí que puede cambiar mucho la valoración porque ya he testado que esto lo puedo monetizar por ejemplo pero si no han pasado algún si no hay un hecho así relevante mi experiencia es que es muy difícil sacarme de la valoración de ronda cercana vale perfecto os planteo otra pregunta que nos han hecho podéis contar mejor lo del 5% mínimo de participación en una startup que no tributa podéis nombrar o explicitar en qué ley se explica eso esto es el artículo 21 de la ley que establece que una sociedad cuando vende participaciones en una entidad operativa vale pues está exenta la plusvalía que obtiene en la venta de esas participaciones hasta enero estaba exenta al 100% de la plusvalía y a partir de enero desde este enero en lugar de estar exento al 100% está exento solo el 95% de la plusvalía debuta solo el 5% de la plusvalía que obtenga la sociedad en la venta de esas participaciones se tienen que cumplir una serie de requisitos que normalmente es más del 5% o más de un año y que no sea patrimonial hay más requisitos pero estos son más o menos los esenciales si pasa eso pues el vehículo en el cual están sindicados todos los inversores no tributará tributará sobre este pequeño 5% vale perfecto otra pregunta que plantea Eva ¿es posible que una compañía no cumpla la deducción nacional pero sí que pueda aplicar la catalana? sí eso es posible como decíamos al principio hay requisitos distintos en términos generales la nacional es quizá la que tiene menos pericuetos pero hay algunos que son relevantes que cambian quizá el más importante es la estatal te pone un máximo de fondos propios que puede tener la entidad y en cambio la catalana habla de facturación entonces pues a veces tenemos startups que por el tipo de negocio que hacen pues levantan incluso en una ronda muy temprana los 400.000 euros y en cambio no empiezan a monetizar y por tanto no hay facturación y no hay cifra de negocio hasta mucho más adelante entonces puede darse perfectamente el caso en que cumplas una y no la otra y ahí es un tema pues de mirarlo bien y elegir la que te conviene más Vale perfecto y yo creo que ya para acabar la última pregunta ¿qué fecha es la que rige para aplicar la declaración de ganancia o pérdida? ¿fecha de firma de notario o fecha de compromiso de venta? Por ejemplo un éxit parcial una startup compromisos de venta en 2020 firman notaría 2021 y además pregunta ¿cuántos años hay que regularizar las ganancias o pérdidas? ¿eran cuatro ejercicios? La fecha la fecha de efectos es siempre fecha notario o sea es decir cuando se transmiten las participaciones podemos buscar excepciones extrañas si es una SA y puedes transmitir jurídicamente los títulos de otra manera pero en términos generales en España tributas con la transmisión jurídica del bien que se produce en el caso típico de SL de startups en la firma en notario ¿vale? en cuanto a lo que regularizas no es que regularices es que tú tributas por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta sean cuatro años o sean cuentas es decir si tú vendes algo que adquiriste hace 40 años pues 40 años de plusvalía queda sujeta a tributación vale perfecto pues yo creo que ya ya podemos ir acabando hemos recibido muchísimas preguntas que esta lo que haremos será crear un apartado de FAQs y las iremos contestando y ahora las haremos llegar durante los próximos días para todos los que habéis planteado más preguntas y nada más que muchísimas gracias a todos los ponentes y a los asistentes también y creo que la verdad ha sido bastante bueno muy interesante y muy útil para todos estoy segura pues muchas gracias a vosotros por invitaros a participar y a las próximas charlas o webinars que tengáis pues vamos a vuestra historia perfecto muchas gracias muchas gracias a los tres muchas gracias adiós hasta luego un saludo un saludo un saludo